Aquellos peatones que no utilicen el puente peatonal del Boulevard Luis Encinas y ocasionen un accidente automovilístico podrán ser responsables de los daños, tal y como lo marca la Ley de Tránsito para el Estado de Sonora. Así lo dio a conocer Jesús Alonso Durón Montaño, responsable de la zona centro, quien indicó que las personas tienen la obligación de utilizar el puente que se encuentra entre la Universidad de Sonora y el Hospital General del Estado. Hay una responsabilidad para el peatón, ya con las nuevas reformas de la Ley de Tránsito, el peatón tiene mucha responsabilidad por negligencia también, por no cruzar por lugares destinados para ellos. Informó que aún mantienen a tres elementos de tránsito municipal en este dispositivo de seguridad, quienes informan y orientan al ciudadano a utilizar el puente. Durón Montaño dijo que los ciudadanos que se encuentran renuentes a utilizarlo, señalan que es porque está muy largo, a pesar que solamente se le dedica dos minutos para pasar de un extremo a otro. Noticieros Televisa Hermosillo, Elvide Ayala.